Buenos días amigos de Pesca al Golpe Bueno, ahí estamos acomodando la cámara ¿Cómo estás Meli? Bien, acá andamos, ¿cómo va la gente de Pesca al Golpe? Recién veníamos hablando que era un señuelo más o menos Bueno, ahí tiene la caja Sí, hay un montón, estuvimos viendo Ya vio el señuelo Rubí, el señuelo Pirayú Y el señuelo Tararira también Bueno, estamos ahí con un poco de todo Y nos vamos a encontrar en un rato con Rulli Y yo le preguntaba recién a Meli ¿Vos nunca te subiste una Alancher? Nunca ¿Nunca te hubiste? Sí, Dorado en tu mano, ¿te hubiste? Porque grabamos un video que sacaste tu primer Dorado ¿Y qué miedos tenías de Alancher? Sí, que sea difícil, que sea incómodo, que no pueda tirar Está bien, todo eso va a quedar despejado en un rato Lo que sí se nobló, la verdad mía que es feo que nos está tocando Pero bueno, si nos tenemos que mojar Ya ese día nos mojamos O sea que ahí nos mojaríamos de vuelta Vamos a darle al Dorado Y vamos a sacar alguno Y ella va a sacar su primer Dorado Embarcado en San Pedro Con Rulli Con los señores Rubi Acá Pirayú Todos los señores que nos están dando una mano Pero bueno, ahora lo va a sacar No, no, están arriba la caña no, la mano Dejala que la agarra así que ahí no se va a hacer fuerza nunca Ahí no se va a hacer fuerza nunca Ahí está matándose la mano En San Pedro Mirá que lindo cabezón Esta corredera está prendida a fuego Una pelea Mirá, mirá que lindo Mirá que lindo Mirá que lindo Con el amigo Rubi Qué grande Meli Qué grande Qué grande Dos doradasos Con el amigo Rubi Acá con Rulli Y... Bueno ¿Nervios? No, sí No sé Muy bien Vamos a ver qué pasa Bueno Traidores Los traidores de siempre Vieron ¿Cómo? Encima Encima graba la presentación Bueno ¿Los podemos seguir? Bien, gané No, pero vamos ¡Ya me encuentro! ¡Ya me encuentro! ¡Ay! ¡Ay, no putines! Bueno amigos, de Pesca al Golpe estamos haciendo los primeros tiros La primera experiencia de la vikinga en el agua Va dura como perro en bote, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Está dura ¿Alguna contractura? ¿Algo? Ya le está tirando un poco el cuello Y... Hay mucho viento No es el día ideal El día ideal para los pescadores Pero bueno Es un buen momento para estar pescando Y... Vamos a ver si podemos dar con un dorado Bueno... Yo recién tuve un pique y se me fue No... Pero... Seguimos... Seguimos tirándole Ahí... Ahí ven... Ve el agua que está buena rápida ahí Y le va agarrando la mano a los tiros La verdad que le va agarrando la mano a los tiros Nunca había tirado en lancha Lo habíamos hecho en la plaza En el otro video Si no lo vieron Búsquenlo Está en el canal de Youtube Está en el canal de Youtube Y en la plaza tiró re bien Pero bueno El componente de estar parado Arriba de la lancha Está bien El componente de estar parado Ahí... Eh... Agregó una dificultad extra Seguimos dándole acá Mirá que lindo que está San Pedro Con... El amigo Rubí ¿Cómo no va a haber uno acá? Que ahí tenemos todo el reparo del viento Y por ahí que tiene un poco de mosca ahí Y... ¿Cómo venís hasta acá? Pa' que viento Sinceramente ¿Te gustó esto hasta acá? O de medio... Todo pasa que me cuesta tirar ¿No es fácil tirar? No, no, no es lo mismo De cuando estás en la orilla Se te sumó el componente De estar parada acá arriba Y eso... Si... Me gustó mucho Yo pensé... Pensaste que era fácil, ¿no? No, no... Dije... Es más... Dije que era difícil Pero bueno... Nada... ¿Y qué le recomendarías a cualquiera Que quiera alargarse a pescar con esto? Hay que venir a probarlo Si... Que lo haga... Que está lindo Que es muy lindo Un buen tiro... Un buen tiro... No, no... No, no... Pero si aprendes con el bai... Vas a aprender con la caña de mosca... Con eso vamos a robar en televisión... Bueno... Ponete ahí como que te interesa ver el pescado... Espero que esa conversación no salga... No... No... Lo que te vamos a decir... ¿Qué pasa con esto? Que hay época... Que esa plumita que vos ves ahí... Es superior al señuelo... Si... Cuidado... 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 Bueno... Ahora va a ser el tema... El gran tema... De la pescadora... Amigos... Amigos... El primero con Fly... Rolé... Lindo... Ahí está... Vamos a liberarlo... Una buena liberación... No como las que hacemos... No... Bueno... Una buena... La que hacemos siempre... Una buena esto... En la corredera... Ahí... Despacito... Trayendo a la mosca... A baja velocidad... Y bueno... Quedo ahí... Vamos a ir tándole... Ahora te queda... Allá adelante... Meli... Mirá... La punta esa... Donde sale la tierra ahí... Tirale con fe ahí... Más adentro... La caña un poco más abajo... Si podés... ¿Ahí? Sí... Lo más cerca de la costa... Allá hay uno... Mirá... ¿Ves? Ahí donde están las raíces... Que hay un huequito... Tenés que llegar hasta ahí nada más... Bien... Algo así... Es muy frustrante esto... Que tenés que pensar los tiros... Tratar de llegar... Y que después... No te pique... O sea... Es... Es un trabajo psicológico... Dale... Bien... Bueno... Epic con mi amigo con mi amigo Rubi no me di cuenta bueno amigos vamos a lo vamos a librar acá nomás Buen tiro ahí le pegaron un besito te picó ahí está vamos Meli vamos se puede cortar un besito y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llegamos a la corredera esta que vimos los ataques Tiró, hizo las cosas bien Acá con el profe Rulli Con Pesca al Golpe, conmigo Quizás si yo no le estaría explicando Capaz lo hubiese clavado hace 3 horas antes Pero bueno, por lo menos lo sacó Vamos a seguir tirándole amigos ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? ¿Cómo andas? ¡La felicidad! ¡La felicidad de los perros! Estamos yendo a Tarulandia, ¿no, Ruli? ¿O más o menos? Más o menos. Mucha red, mucho... Ahora igual, cuando mostremos esa parte de donde entramos, se van a dar cuenta que lo puse fuera de foco para que... Nada, imposible. Estamos esperando que suba el agua, ¿cuánto, Ruli? Un metro y medio para salir acá. Un metro y medio. O sea, si vos no tenés un metro y medio acá, no entre porque te queda. Bueno, amigos, tocó... Tocó caminar un poco ahora. ¿Saltás? ¡No! ¿Cómo no? ¿Saltás? Tira, tira el cabito. ¡Buah! El cabito se casi más cerca, yo le voy a apagar los bicis. ¿Saltó? Si se cae es un golazo. No, me caigo. Bien en medio, vamos. ¡Listo! Me enganchó toda la mañana, me sigue enganchando acá desde caminando. Un desastre, loco. ¡Qué enteroso! Y acá viene la magia. ¡Viene el pavo! ¿Viste? Lo hace automático. Vamos a caminar una laguna secreta, ultramil secreta, que nadie la conoce. Acá hay que caminar ocho kilómetros. Eh... ¿Estás para caminar ocho kilómetros? Sí, obvio. Es una pregunta. Muy bien. El otro ahí. Primer... Primer tiro a Rulli. Rana Thai. Señelo rubí. Son más lindas. Este tamaño es más lindo que todo lo que se culturó. ¿Cómo fue pescar tu primer tararira? Bueno, que la pescó Rulli, ¿no? ¿Y? No, no. Ella la movió. Vos la moviste, vos la moviste. Espero que estábamos mostrándole ese punto. Dale. Ahí la vamos a liberar. Bueno, Taru. ¿Habías visto el ganasuna? No.